Es muy importante ponerle nombre, rostro a las víctimas de Colombia y que no solo sean una estadística. Cuando entendamos que esas víctimas de nuestro conflicto interno tienen familia, tienen apellido, tenían una historia y la violencia se las truncó, entenderemos la importancia de acabar este conflicto en Colombia. Por ello, el Congreso en pleno se reúne a decir que las víctimas son importantes y que esas víctimas tenían nombre y sus familias tienen que recibir este mensaje solidario.